En la mesa de la familia salvadoreña nunca faltan las bufuzas. Como es el platillo típico que nos caracteriza a nivel mundial, pues se come en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en las tardes. Y en honor a este platillo típico, cada año se celebra el Día Nacional de la Pupusa con un festival gastronómico cultural, el segundo domingo de noviembre, por decreto legislativo. Este es un patrimonio de la familia, porque aquí vendió mi abuela, mi mamá y mis tías aquí han vendido. Desde 1930 está este lugar, existe. Este año se realizará el domingo 15 de noviembre a raíz de la tormenta tropical ETA. ¡Gracias! ¡Gracias!